Observe qué tan cerca llega ahora ese filo de navaja, entre lo correcto y lo errado. Y recuerde, caerá a un lado o al otro, tanto que la línea llega a ser tan fina como el filo de una navaja, entre lo correcto y lo errado. Tiene que ser toda palabra de Dios, no casi toda palabra, sino toda palabra. Y ha llegado hoy, no a los luteranos, no a los metodistas, no a los pentecostales, sino a esa edad afilada, a esta edad en donde la unción del anticristo es tan perfecta que engañaría a los mismos elegidos. Ellos caerán en el lado equivocado si no vigilan eso, como una cuña. Vigilen, tengan cuidado, no estamos viviendo ahora en una edad pentecostal. Ya pasamos esa edad. Dispuesto estoy a renovar mis votos de fidelidad a ti, Codero Santo. Mi corazón rebosa de tu amor. Es como un sello que me abraza. Las muchas aguas no lo apagarán. Ni lo podrán ahogar los ríos. De mí quitaste toda sed, me diste a beber de tu agua de vida. ¡Guste del don celestial! Nunca me cansará. Ese maná escondido, el enemigo cual río vendrá, buscando a mi alma devorar. Pero bandera tú levantarás, y la respuesta victoria será. Oh Cristo, ni el oro más preciado se compara a ti, eterno manantial de vida y salvación. Eres la fuerza que me impulsa, eres mi inspiración. Oh Cristo, podrán soplar los pies. Chalón, si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana.